Diego Forlán La parcialidad carbonera espera su debut, tanto amistoso como oficial, con el equipo dirigido por Pablo Benguechea. Vamos al trabajo. El mismo fue con Bota de Oro en UEFA 2008-2009, mejor jugador de la final de la UEFA en Atlético Madrid 2010 y Balón de Oro del Mundial 2010. Jugar por primera vez en primera en el fútbol uruguayo, de Peñarol a Danubio y de ahí de la curva a Independiente Argentino. Ya está, es él, volvió a su país para ponerle juego al poco juego que vemos. A nivel de básquetbol comenzó la segunda rueda, hubieron ganadores y de esta manera se preparan los equipos de Maldonado para buscar el mejor en esta temporada 2015. A nivel del básquetbol, la primera fecha de la segunda rueda de la Liga de Básquetbol de Maldonado en el gimnasio Alfredo Luis Núñez de Piriápolis. Los resultados en este sábado fueron, Ateneo cayó derrotado ante el equipo de San Carlos 87-62 y Colegio, mientras tanto cayó derrotado con Albion 70-68. Pican en punta tanto San Carlos como Albion. Las posiciones, Albion 12 puntos, Esparta de Minas 10, Ateneo 9, San Carlos 8, Deportivo Maldonado 6 y Colegio 6. Falta disputar, la próxima actividad será el miércoles, Deportivo Maldonado-Colegio juegan por la primera fecha de la segunda rueda. Estarán jugando ante Albion el miércoles 22. Ficha libre en la primera fue para el equipo minuano, el Esparta de Minas. Se dieron la mano y la casa en orden. La AUF y la AUFI se reunieron en la semana y parece que hay acuerdos, si no la FIFA los acaba Uruguay de las competencias internacionales. Wilmar Valdés, presidente de la AUF, retornó desde Paraguay y se reunió en horas de la tarde con Primo Corvaro, emisario de la FIFA que llegó a un acuerdo para que se dicte un nuevo estatuto que rige al fútbol nacional, como dicen las normativas de FIFA. Corvaro llegó con la misión directa de mediar entre AUF y OFI. La AUF asumió el compromiso de redactar el nuevo estatuto conforme a las normativas de FIFA. La reunión fue llevada a cabo en la AUF y se basó precisamente sobre los reclamos de OFI, que además de la presencia de su presidente, el maragato Gustavo Várez, contó con los abogados Andrea Valiente, Álvaro Silva y el gerente Carlos Segura. Várez manifestó la posibilidad de organizar en conjunto un torneo sub-14 y sub-15 en la brevedad. Valdés manifestó que OFI trabajará en diferentes comisiones dentro de la AUF en las que el fútbol del interior esté involucrado de manera directa o indirecta. Nos dieron más participación de la que pretendíamos, terminó diciendo Gustavo Várez. AUF y OFI tenían plazo para redactar el nuevo estatuto hasta el 31 de julio, pero Corvaro lo extendió hasta el 31 de octubre. Si AUF y OFI no se ponían de acuerdo en redactar el estatuto bajo el modelo FIFA, el panorama era complicado y Uruguay no podría participar en competencias internacionales. Ahora cambió drásticamente en favor del estatuto que integra al fútbol del interior. Vamos a lo que sucedió a nivel local y a nivel de OFI. Ya están los ocho mejores del fútbol del interior en la Copa y también se jugó la segunda fecha de Liga Mayor. La Copa de Clubes ya entra en la cuarta fase. Los ocho mejores están clasificados. 18 de julio de Porvenir enfrenta Wander de Artigas, Río Negro de San José, Laureles de Fraiventos, Nacional de Florida Juventud Unida de Libertad, mientras que Melo Wander será local ante San Carlos. Los primeros serán los locales. Quedó afuera el último campeón del interior central de San José. A nivel local en el fútbol doméstico se jugó la segunda fecha del torneo de primera división en Liga Mayor. Libertad ganó 1-0 sobre Alianza 5. Defensor goleó de visita a Barrio Rivera por cuatro goles a cero. Y Peñarol de San Carlos le ganó 1-0 a Central Molino. El martes se complementa esta fecha. San Carlos será local ante Punta Ballena en el Parque Quintín Cuadrado, mientras que el miércoles y Tuzangó Atlético Fernandino juegan en el Parque San Rafael. Los líderes con dos partidos jugados son Libertad y Defensor con seis. Todavía no han debutado Atlético Fernandino y San Carlos.